El avance que tuvo Junucma durante estos tres años de gobierno quedará plasmado en su historia, pues se cumplieron cada uno de los compromisos plasmados en el 2015, entre los que destacan la instalación de energía eléctrica y agua potable en comisarías que no contaban con estos servicios básicos, manifestó su alcalde, José Alberto Padrón Romero. Durante su tercer informe de actividades destacó que es momento de realizar un suspiro y tomar un segundo aire para continuar trabajando para beneficio de los habitantes de esa ciudad, ya que cabe recordar fue uno de los alcaldes que resultó reelecto en las pasadas elecciones. Metimos agua potable, donde no había parques construimos parques, donde no había cancha deportiva construimos cancha deportiva, donde había una instalación ya construida teníamos que rehabilitarla y lo rehabilitamos. Pero también sabíamos que cuatro comisarías de nuestra gran ciudad pedían gritos, levantaban la mano y decían, necesitamos que nos tomen en cuenta. No obstante, señaló que está consciente de que falta mucho por hacer, pero confía que con el apoyo de los habitantes pueda seguir creciendo el municipio. Sabemos que falta mucho, pero definitivamente como el niño que empieza antes de caminar tiene que gatear, antes de correr tiene que caminar, esto tiene que darse paso a paso. Y hoy estamos así, paso a paso consolidando entre todos este gran crecimiento para buscar un mejor futuro para todas nuestras familias. Dijo que durante los tres años de su administración, el municipio tuvo un gran avance en materia de infraestructura, servicios públicos, apoyos para el campo, así como la generación de nuevos empleos, gracias a la apertura de nuevas empresas como Quequén y la cervecería Montejo. En materia educativa, se creó una preparatoria en Texán, Palomeque, para que los jóvenes de esa comisaría tuvieran la oportunidad de continuar sus estudios. En este último año se otorgaron 380 becas para jóvenes universitarios, un 70% más en comparación con el primer año de gobierno. También se otorgaron apoyos a deportistas destacados del municipio. Se invirtió poco más de un millón de pesos en alumbrado público. Se puso un dispensario médico con consultas y medicamentos gratuitos, además de que se llevaron a cabo cinco ciclos de descacharización para prevenir enfermedades como el dengue, chikungunya y zika. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.